Es en los registros civiles de los municipios donde se han encontrado obstáculos para que parejas lesbomaternales y homoparentales puedan realizar una adopción, expresó Alejandro Pizano, director de Atención a Diversidad Sexual y Género de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social y Mujeres. En el aspecto de la adopción y del registro de hijos, hijas, hijes de parejas lesbomaternales y homoparentales tienen el piso parejo. Esa es la realidad. No puede haber un bloqueo o es una omisión o un acto de discriminación. Indicó que por omisiones administrativas y prejuicios se llega a violar el derecho al registro de infancias por parte de parejas del mismo género. Asimismo, y en caso de adopciones, aseguró que la ley no pone un tipo de pareja por delante de la otra. El protocolo en ningún momento pugna o establece criterios que pongan por delante a matrimonios heterosexuales, sino que establece criterios de idoneidad respecto a cuestiones económicas, respecto a cuestiones de salud. Alejandro Pizano invitó a parejas que estén enfrentando este tipo de problemas a denunciarlos ante la Dirección de Atención a Diversidad Sexual y Género para darle el seguimiento correspondiente y evitar que se violen derechos. Manuel Pozos, Meganoticias.